buenas noches bienvenido de la boricua salud esperamos que se encuentren bien este es el flyer para este domingo para la queima 914 vamos para que lo vean compra uno y te venden una a un dólar bolita empezando no vino muy bueno yo que hay mal tiempo no voy la verdad verdad soy un alboroto me disculpa mis hijos están en un televisión y el otro en la computadora son miren para que tengan bebitos ok yo paso en esta etapa de mi vida no más bebitos voy es un mareas de me encantan los bebés pero de otras personas no me jajaja compras uno free ok hay un cupón de este en cupon.com vienen los cupones de estos para este domingo coco and baby no con la compra de cualquiera de estos productos te regalan un paquete de hoggis ok y estos productos no son nada de barato nada de barato son compras esto te da un 30% off 20% off ok compras uno y te da un 1 dólar las botitas las que tengan botitas miren yo tengo tantas que yo paso las benditas botas me gusta el tercer de cama me gusto bien mucho pero miren el precio que espero que baje ok no vino muy llamativo gente 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 no vino muy llamativo no lo saco y este de las botas de jemmwe al mirar el precio de tu loco que mmm me gustan me gustan y mi gustan loco y pero me doy con quiero aprender a usarlo y quiero poner un pollo ahí miren uno aquí también si era mi marido, me lo compré las cosas de Halloween antes con tiempo, compre sus cositas con tiempo no esperan última hora, después no tiene cositas para sus niños compras este y te dan 30 dólares en puntos, compras este y te devuelven 15 mil que son 15 en puntos, compras este y te dan 40 puntos, tienes que ser miembro compras este y te dan 40 puntos, 20 puntos, 30 puntos y una de estas cosas compro aquí ok este es Kmart Kmart, Kmart, Kmart entonces, compras 20 en estos productos y te devuelven 5 dólares en un cupón para su próxima compra en Grocery Beauty and UnHealthcare ok, en estos productos aquí aquí usted compra 10 dólares y te devuelven 3 en productos de su hábitat, pasta dental y fabuloso una transacción facilita de aquí dos paquetes de pasta colgadas de 5.99, son 10, 11, 12 dólares le das dos cupones de 2 dólares de cada uno, te baja 8 dólares y te devuelven 3 pagaría 5 dólares por dos paquetes de pasta, no está nada más si es frío es mejor, ¿verdad? pero entonces esto fue lo que vino en el medio de Kmart que por ahí viene el doubling coupon, yo no sé cuándo empieza eso yo como casi no voy a Kmart solo yo tengo un cupón de esto tengo que poner mis cupones porque tengo que hacer el challenge de los 5 dólares, no lo he hecho, lo voy a hacer el lunes esperando que estos nenes se vayan, que tengo un breakecito y no estén aquí para yo poder ir y esto es todo para Kmart, no hay más nada, no hay más nada Kmart, entonces le quería enseñar algo de Staple Staple no vino la gran cosa, pero por la parte de atrás si usted todavía le queda el cupón de las BIC, miren un peso, y si le queda de Sharpie, miren un peso entonces los BIC otra vez ok, eso era lo que les quería enseñar de Staple, no viene la gran cosa yo tengo ya tantas cosas escolares y los cupones aspiran a mero mero a la vuelta de la esquina yo creo que ya es mañana o el domingo, no sé miren, si tienen el cuponcito por ahí, miren y este cupón con la compra de 5 o 5 dólares el papel y el Bounty ok y ya ok, esto es todo, gracias que pasen muy bien, te dio una bonita noche saludos, nos fuimos gente, gracias gracias Gracias.